El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato exhortó a los ayuntamientos de Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao de la Victoria, a efecto de que a la brevedad propongan terrenos para la realización de obras destinadas a crear unidades médicas nuevas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en beneficio de su población y de las y los guanajuatenses en general. Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI consideramos pertinente exhortar a los ayuntamientos referidos para que a la brevedad tomen cartas en el asunto y se realicen los trámites legales a fin de que se inicie cuanto antes la realización de las obras por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en beneficio de los ciudadanos de cada municipio, así como de las y los guanajuatenses en general. Hugo Varela Flores, diputado local del PRI, señaló que para hacer realidad el derecho a la protección de salud en el IMSS, a través del Programa Institucional 2020-2024, se ha fijado como objetivo prioritario trabajar en el fortalecimiento de la infraestructura y los recursos humanos, priorizando las unidades médicas de primer y segundo nivel, a través de la dignificación de las instalaciones y equipamiento, así como la profesionalización del personal. En aras de que Guanajuato cuente con más y mejor infraestructura que le permita a la población gozar de sus derechos constitucionales de protección a la salud, solicitamos a esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente punto de acuerdo. Finalmente, subrayó que las instituciones públicas necesitan del compromiso y la solidaridad para que sus colaboradores cumplan con el objetivo de contar con servicios médicos necesarios que aumenten su nivel de vida. Este tipo de trabajo es el que necesita General Guanajuato, el contar con un trabajo digno, no sólo de manera de contar con ingresos para sostener a su familia, va más allá. Cuando una persona tiene un trabajo digno, se siente útil y es el modo normal de servir a la sociedad, contribuyendo al progreso cultural, económico, técnico y científico, entre otros. En este orden de ideas, las instituciones públicas necesitan del compromiso y la solidaridad con su población a fin de contar con los servicios de salud bien equipados que aumenten el nivel de vida. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Oscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias, TV Guanajuato.